¡Felicidades! 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 Buenas tardes mi gente, bienvenida de Santiago, de todas partes del país, gente de fuera también, muchos amigos extrañables, bienvenido a nuestra gente a esta noche típico de bueno, bachata de la buena y merece con el chorito también, un gran placer para nosotros estar aquí en esta noche compartiendo con Héctor Acosta y sobre todo que pasemos una noche grande aquí, nuestra gente de Santiago, estamos en una época bonita, en Navidad, celebrando, una época de chupo, digo, se chupa el año entero, salud mi gente, salud, salud, yo estoy aquí seco prácticamente, casi como un bacalao, estaba, estaba, estaba. Tengo una gotita, con un traguito bueno, para brindar con un público bueno, y gente, levanten su copa y bendemos por esta noche, por lo que va a pasar, por tocar lo mejor, salud. Esa, hermano Ángel, me decía, a ver, y Carla, que, que siga la fiesta, que no se acabe la noche, que no se acabe el frono, que no falte nada, que no falte nada. Y es más, que salga el sol, por donde, por donde le dé la noche. Y ahí vamos. ¡Vamos! ¡Espan! ¡Muja! ¡No te lo dije! Oye, tú que te quiero No soy capaz de dejarlo No te quiero No soy capaz de dejarlo Porque no estoy en todo Pero yo creo que no estoy en todo Porque yo creo que no estoy en todo Todos esos cintitos que ya se han diapos Todos esos cintitos que ya se han diapos Ya de corazón Porque yo creo que no estoy en todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!